Estamos con los estudiantes de la carrera de técnicos universitarios en seguridad vial de la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, carrera que la conduce el profesor Enciso, a quien le agradecemos profundamente. Bueno, estamos llevando adelante una tarea de concientización sobre el uso del cinturón de seguridad vial. Se calcula que entre el 49 y el 50% de los conductores de autos particulares, de vehículos particulares, solamente usa el cinturón, cuando el cinturón de seguridad es el elemento fundamental de seguridad de un vehículo, que además salva vidas, que además previene inclusive contusiones cerebrales y daños a largo plazo en el estado físico durante los accidentes. Con lo cual, nosotros siempre decimos que creemos en un estado educativo, en un estado ciudadano, más que en un estado coercitivo, represivo. Y en ese orden, completamos nuestras tareas educativas, actuando en conjunto con una casa de altos estudios, como es la Universidad Tecnológica Nacional, en una campaña que la iniciaron ellos, a la cual nosotros nos plegamos, integrándonos a estas tareas educativas que son muy loables y muy válidas, muy necesarias. Obviamente llevamos en este caso la tarea educativa, preventiva, sino que además también lo que estamos haciendo es una fuerte tarea de control. Es decir, por un lado controlamos y por el otro lado ejercemos una fuerte tarea docente educativa, que es lo que nosotros entendemos que es el rol que debe cumplir el inspector de tránsito en conjunto con los educadores, con los alumnos egresados. No es punitiva, no es coercitiva, no hay multas, no hay sanciones en este aspecto. Simplemente estamos llevando una tarea docente junto a egresados de la carrera de técnicos, técnico universitario en seguridad vial. Esto más que nada se dio en base a que en una práctica de 200 horas, con práctica profesional supervisada, trabajamos más que nada con elementos de seguridad. El grupo nuestro nos tocó el correaje de seguridad en el automóvil, en donde que efectivamente, como decía el subsecretario del área de transporte, hay un alto porcentaje que no lo usa. Y la verdad que después de un trabajo de muchas horas, vimos el efecto que causa el trabajar de manera, con la conciencia en el automovilista, para que haga uso del elemento de seguridad. Nosotros, a través de la última práctica que tuvimos, nació el poder difundir la carrera, y el efecto que puede causar, siendo parte del lugar de cada uno que tengamos, en el tránsito de resistencia. Bueno, justamente esta es la orientación pura que tiene la carrera, es la orientación en la que se va a destinar, de ahora en más, los técnicos que ya nos encontramos recibidos, de generar políticas públicas tendientes a disminuir todo lo que tenga que ver con la siniestralidad vial y con los factores que ponen en juego esto de arriesgar la vida cada vez que salimos y hacemos uso de la vía pública. Contar en esta oportunidad, por ejemplo, con el apoyo de la Municipalidad Resistencia, por supuesto que resulta muy grato, porque es el fin que tenemos todos de trabajar, no de manera separada, sino de manera muy coordinada, y que podamos aunar criterios y trabajar todos de manera muy conjunta, y poder llegar así más rápido al verdadero resultado, que es disminuir los siniestros viales. Gracias. 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 Gracias.